Yo creo que se pueden conseguir. Iván, mira, antes de seguir conversando contigo, aquí justamente son los cantantes de este concurso, del rojo, fama contra fama, los que te quieren hacer un regalo, te quieren rendir un homenaje, y te van a cantar una canción que yo sé que para ti es muy significativa. Vamos muchachos, allá en la ciudad deportiva, los está escuchando Bam Bam, Iván Zamorano. Vamos, música. ¿Qué le habrá pasado a la vida que sin quererlo ya ni me acuerdo? Cuando con mi viejo iban a cantar a ver a quién y lo voy a seguir haciendo. Una lección me dio la vida Tienes que hacer lo que el corazón diga Espero que el tiempo ahora no corre Hasta hay gente que tanto amo Porque sin ellos no valgo nada Su alma es mi alimento ¿Qué te parece, Iván? Perdón, no te escuchamos. Muchas gracias a todos los muchachos. Sigan luchando. Yo creo que hay que luchar por lo que uno quiere hacer. Ellos están haciendo lo que les gusta. Y métanle harto empeño, harto ánimo, que nosotros externamente lo vamos a seguir animando a todos. Así que mucha fuerza. Bueno, y también saludar al... Bueno, sí, adelante, Cristian. Sí, no, Rafa. Yo le iría a preguntar porque por algo se hizo esta canción porque a ti te provoca algo especial, Iván. Lo que pasa es que me provoca nostalgia, me provoca recuerdos hermosos. Yo... Estas canciones de Los Enonitos Verdes a mí fueron mi compañía, mi compañía habitual en los momentos de soledad, en los momentos de tristeza, en los momentos de angustia, de lucha que uno de repente vive en mi profesión. Entonces, la música es una acompañante perfecta. Entonces, estas canciones me traen muchos recuerdos de mis comienzos en el fútbol. Así que, por eso, por eso... Nada más. Me emociona también un poco. Sí, pues todos nos emocionamos, Iván, porque lo que estamos haciendo aquí es justamente ir a la sensibilidad de cada uno de los jóvenes. Cuando vamos ahí a tu ciudad deportiva, que entre paréntesis, el otro día tuve el gusto de conocerla, está maravillosa. Todos los muchachos que fueron a inscribirse y que están ahí en la cancha luchando por quedar en el tema del fútbol tienen pasiones, tienen deseos, tienen sueños. Y detrás de ellos hay una familia. Y eso es lo que están aquí al frente. Yo creo que es importante en todo este proceso que uno tiene, un sueño, yo creo que es la familia. Yo creo que es re importante eso, que los papás, los hermanos, estén en este sueño que de repente uno tiene porque es indudable que las cosas pueden ir mucho mejor.